Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que dame banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. Atención vecino. ¿Quién está en la casa? La jugada, pastilla, erró mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la popela, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos pa' encima. No puedes hablar de me, si tú no pagas me peles, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chingaste la veda, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Oh, estamos en romo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Yo me caiga atrás que te funde. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Cuando tú me mantengas, blanco. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, es que no le den un beso a nadie con las manos pa' arriba. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Oh, 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 oh. Hermoso. Dímelo, Chino. Víctor Cárdenas. Shadow Towers. Gato Advagal. ¡¿Qué maldito humor?! Ha, je, je, je.